¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Benjamín Rivera de www.vlogvengita.vlogspot.se Les voy a hacer un comentario bastante cruel referente a lo que se destapó en estos días sobre la liberación de las listas de espera en el Hospital Soto del Río y que también se descubrió otro caso también en el Hospital Público Provincia Cordillera para abaratar costos y para abaratar ahorrarse y no atender gente una de las malas costumbres tradicionales que pasan en el sistema de salud y en los servicios de salud pública es eliminar las listas de espera para la atención médica y las operaciones si está mal en la persona, que se muera total, a ellos le importan un problema si está agonizando, lo mismo y si necesita mucha urgencia o una atención médica espérese hasta que se agrave más o si no le gusta la atención para los funcionarios públicos vaya al privado y pague esto es una tradición muy grande y mi mamá que trabajó un tiempo en el servicio de salud también contaba esas cosas y no cambian fue señor que se dan vuelta, que conversan, que fuman, que toman emocional, que hacen el amor, que andan conversando, caguineando, haciendo todo y si uno hace un reclamo, ellos mismos vienen y se dan por el oído y los sacan de las hojas porque así son, así la gente lo hace de una forma espectacular y aunque tengan las tecnologías de primer nivel, es la misma porque la tradición del burocrata es del sacado de vueltas, del flojo de la persona que trataba a los usuarios, como los trataba como animales pero cuando se les dice la cosa en su cara los enojan, dicen que los están tratando mal, los injurian que son personas que simplemente le están agrediendo y un montón de cosas y bla 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 como han habido otros casos de agresiones a los funcionarios públicos en los servicios de salud, producto que ellos también ocurren y los malos tratos de parte de los funcionarios de los servicios de salud pública pero esto de lo que está pasando para mí no es una cosa de sorpresa siempre ha ocurrido ahora se ha dejado a la luz pública esta situación y se ha dejado en descubierto porque antes lo hacían pero de manera encubierta y muchos funcionarios sobre todo aquellos que están en la FENAT la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud porque ellos defienden lo indefendible hay mucha corrupción y mucha mafia al interior de la FENAT siempre han habido cosas medias turbias en ese gremio y ellos recorren y sobre todo los que están afiliados a la FENAT para poder defenderse y que lo ayuden a encubrir con coimas y con plata siempre se compra un huevo pero en la misma situación siempre ocurren las cosas de la manera más insólita el peor caso es que los funcionarios que cometen esos errores que pagan las consecuencias son los usuarios y si no vea cualquier hora en la mañana en la tarde en la noche o en la madrugada como están llenos en las salas de espera esperando una atención incluso tienen que esperar hasta 12 horas es justo es justo y el que no tiene recursos para ir con FENAT a pagar tendrá condenado a que le pase algo peor o le dice la Cefira que ya sabemos que le puede pasar todos los ministros de salud siempre han hecho vista gorda todos incluso es un secretario de redes asistenciales diciendo que es un caso aislado y más encima tiene cara de mentir no se arruga para mentir este tipo es peor que la señora Paula Daza peor por lo menos la señora Paula Daza es una dama pero el tipo ese que está es un tipo desesperado mental un torpe pero como de todas partes siempre se cohesionaba no me extraña siendo funcionarios públicos el por qué este tipo de situaciones no me extraña para nada bueno que le vamos a hacer muy bien pues señores mi nombre es Benjamín Rivera de www.blogbenjita.blogspot.cl estamos en el sitio blog donde tenemos las crónicas y comentarios para usted para que comenten y se suscriban se suscriban libremente a nuestras redes sociales en nuestros canales de YouTube independiente de que estén de acuerdo con nuestros comentarios y contenido que entregamos para ustedes estamos en la señal 1 cultura solo música señal 2 cultural señal 3 comentario noticias y entrevistas y señal 4 series y series estamos en instagram card y tiktok arroba el blog de venjita punto oficial solo para datos y consejos prácticos para ustedes estamos en twitter o x arroba el blog de venjita y en facebook el blog de la venjita recuerden una cosa bien clara yo no soy moneda de oro para que les viera a todos a quien le duela y a quien le lleve pásenlo bien muchas gracias cuídense y nos vemos en el próximo video si os quiere hasta pronto gracias que estén bien